Música Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán, ¡yo soy un pueblo carajo! Seguimos con Alerta Roja Boletín por Televisión. En esta oportunidad hemos tenido un problema técnico y estamos grabando estos dos segmentos sin la presencia del camarada Néstor Ávila y dentro de un ambiente completamente distinto estamos grabando estos segmentos desde la casa del camarada... Fernando Villor y el alemán y el italiano nos tienen acorralados. Bueno, sí, entonces vamos a compartir estos dos segmentos con ustedes y bueno, vamos a abordar temas que esperamos sean de su interés. Yo creo que sí, yo creo que son temas puntuales, incluso en los momentos que estamos viviendo en Venezuela es muy importante las informaciones que estamos manejando, ¿no? Fíjate esto, este es un diario regional, de portugueses. Fue propiedad de un viejo y querido amigo, como fue el doctor J.J. Oriceo. Mi camarada, camarada. Tuve el honor de conocerlo desde el año 73. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, pero este periódico ha ido robando por un lobozal, por una charca. Mira esto. Esto es una noticia demasiado importante. Un acto terrorista que ocurrió en Araúrez. Han ocurrido varios. Entonces, intentaron apagar la luz. Un acto terrorista, ¿no? Este es un acto terrorista, lo califican así. O sea, a alguien se le ocurrió apagarle la luz a Cariwa Araúrez. Pero esto es más grave aún. Este es un periodista, supuestamente estudió, supuestamente digo yo porque pareciera que él estudió en una cárcel, ¿no? O estudió en un ambiente delictual, porque esto no se aprende en una universidad. Se maneja el lenguaje penitencial. Para decirlo menos, ¿no? Fíjate, dice, cortan alas a ladrón de carros. Se trata de Giovanni Pérez. La chamba del robar vehículos se ha puesto dura para los ejecutantes de ese arte. O sea, robar carro es un arte. Pues en poco menos, más de 30 días, 5 de estos trabajadores han caído abatidos en enfrentamiento contra la policía del Estado portugués. El pasado 26 de febrero, el Diaberito y el Cabezón fueron despachados mientras se robaban una Toyota Fortuner por la vía de la misión. Mientras el Han y su convive, Jesús, les tocó la misma suerte el 25 de marzo. Ayer, el turno para Malker, 5 robaron ejecutando lo que siempre supieron hacer, robar carro. ¿Te suena a periodismo? Yo creo que no. Esto es terrorismo mediático. Así es. Es parte de la guerra mediática. Parte de la guerra mediática. Es una combinación de la guerra psicológica transmitida a través de los medios de comunicación. Claro. Incluso hay una denuncia muy reciente, la de ayer o antier. Están usando una táctica que usaron los nazis en su momento, en Alemania de Adolfo Hitler, que es transpolar las informaciones. Me explico. Por ejemplo, Ramón Muchacho, que es el alcalde de Chacao, descubrió este fin de semana que en Chacao había guarimba. Y él está en contra. Estuvo más de 30 días prestandole apoyo logístico, prestandole espacios de las alcaldías. Llevándole desperdicio para que quemaran. No recogiendo la basura para que tuvieran... Y protegiéndolos. Y protegiéndolos. A través de la policía. Cómo no, la policía municipal de Chacao los protegió en todo momento. Ahora dice que tiene 7 detenidos. Resulta que en la fiscalía la policía de Chacao no ha presentado a ningún detenido. Cuando agarran a alguien en flagrancia o agarran a alguien porque le consiguen material de guerra o por cualquier delito. La policía tiene que... No puede arrestarlo, detenerlo y llevárselo y dejarlo ahí. No, no. Tiene que presentarlo ante la fiscalía, ante el Ministerio Público. Y eso no lo ha dicho Muchacho. Pero ahora, tampoco María Corina está de acuerdo con la violencia. Ni Leopoldo López, ni Enrique Capriles Radosky. Pero si tienen 30 y pico de días apoyándolo. En ningún momento han encontrado... Y hay dos alcaldes presos. Hay unos alcaldes por no cumplir con sus deberes. Y por desacato del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, no sé por qué el de Chacao no está preso. De verdad que no sé. No lo entiendo. Eso está en averiguaciones. Es que no hay averiguación que valga. Porque es que lo tienen grabado. Y tienen video donde, en una reunión de ciudadanos de su municipio, explicaba el problema del aforismo. ¿Y cuál era la intención del aforismo? ¿Y cuál era la intención? Porque cuando tú colocas... Fíjate bien, ¿qué convocaron estos fascistas? Una salida. ¿Qué es una salida? A la salida de Nicolás Maduro. Para ellos es legítimo que ellos trabajen con un golpe de Estado para sacar por la vía de la fuerza a Maduro de la presidencia de la República. Pero la salida de María Corina Machado de la Asamblea Nacional no se puede. Es un delito. Cuando la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela lo dice textualmente. Eso no tiene ni siquiera discusión. Y ya lo dio el TCJ. Satificó la decisión. Está dentro del marco legal. Es que lo dice. Y las camaradas y camaradas y los camaradas que eran diputados y fueron nombrados ministros. Eso ni siquiera se discutió automáticamente. No solamente dejaron de ser diputados en el momento en que se volamentaron como ministros, sino perdieron su condición de diputados. O sea, dejen de ser ministros y no pueden volver a la Asamblea Nacional. Así de sencillo. Esa es una norma constitucional. Y el otro agravante, en el caso de María Corina Machado, es que no pidió la autorización correspondiente. No solamente eso, sino que se hizo representante de un país hostil a Venezuela. Ante la OEA. Que por cierto, el señor Insulza, o el Insulzo, que es un Insulzo, te dice que no, que ella habló como parlamentaria de Venezuela. La credencial que presentó el presidente de la Asamblea Nacional ante Venezuela, a ella la califican como funcionaria de la representación ante la OEA de Panamá. Y como alterna. Que no quiere decir accidental. No, es que esa figura accidental no hay. Si no eres ministro... Accidental no. Tú puedes ser ministro encargado. Eres el viceministro. Falta el ministro y que asume el viceministro como encargado. Pero en el caso de los diputados, esa figura no existe. Entonces, ellos te dan... Ahora son ellos los pacíficos y nosotros somos los violentos. O sea que tú y yo fuimos los que dirigimos la operación para destruir la UNEFA. Esa es la matriz de opinión que ellos precisamente están sembrando en estos últimos tiempos. Los colectivos. Nosotros formamos parte de un colectivo que se llama Alerta Roja. ¿Cuáles son nuestras armas? Estas cámaras. Estos audios. Esto que tenemos aquí. Y nuestra posición política. Y nuestra posición política. Y los análisis que hacemos nosotros en los medios todos los días. Es un trabajo de 24 horas al día. Y las noches también. Como decía el filósofo del sur ya. Inclusive. Inclusive. Por cierto que la señora de la alcaldesa de Maracaibo... Sé que los fascistas tienen una cosa que... Ellos no terminan de ubicarse en nada. Un día va a las reuniones con el gobierno. Al otro día deja de recoger la basura. ¿No? La basura en la calle es para facilitar la guarimba. Así es. Y para facilitar la imagen del caos. Que es lo que ellos quieren brindarle al mundo. ¿No? Entonces... Y esa... Y la basura... Tiene un... Un aspecto disociativo en la cabeza. De la gente. Bueno. O sea lo que viví rodeado de basura. Pues. Como tienen a Petare. Por ejemplo. Oscarí. Ella hace lo propio en Maracaibo. Por eso te digo. Un día. Va al diálogo. Al día siguiente. Apoya a los guarimberos. Lo que quisieron hacer con el... El terrorista este que se mató con el... El mortero. El mortero. Pretendieron llevarse el cadáver. Y decían que... Por las redes sociales. Que era un asesinato de la Guardia Nacional. El ministro Torres tuvo que leer la... La necropsia. La necropsia que hace el Estado pues. Tiene que certificar de que murió. Y describen que tipo de herida tiene. Pero con un agravante. Capturaron a los seis. A los seis terroristas. Y a Lampa Común. Que estaban ahí en esa guarimba. Se los llevan. Ellos se van en una camión. Ellos querían llevarse el cadáver. Como llega la Guardia Nacional. Se van en fuga. Y los capturan. Pero movieron el... Lo que llaman la escena del crimen. Pero sin embargo. Se comprobó. Científicamente. Que había muerto. No de un disparo. Sino producto de la explosión. Del aparato. Que cargaban. Que por supuesto. Fue una cuestión accidental. Lamentable. Pero así sucedió. Vamos a un corte. Porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo carajo. Y yo. Lamentable.